La niña ¿Cuál es la niña? ¿Tú? ¡Tú, tú, ponle! Póngale, ponle. ¡No! Bien, bien. ¿Quién es lo? ¿Quién es lo? ¿Quién es lo que? ¿Entonces? ¿Quién es lo que? Sí. ¡Estoy yo! ¡Bombaya! 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 «Bombaya!» ¡Ah! 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 Y estos son los efectivas de la canción por la que en el mundo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!